En general, estimadas bandas de música, grandes bandas filarmónicas que tenemos esta noche para dar inicio a nuestra festividad, bajo la recomendación del ciudadano agente municipal Daniel Antonio Méndez y del ciudadano alcalde constitucional Víctor Zavala Méndez y ante nuestra Santísima Cruz y reunidos todos en este atrio de nuestro Templo Católico ellos autorizan, ellos conceden el permiso para dar inicio con nuestra calenda tradicional calenda nocturna para que con esto se da la apertura al inicio de nuestra fiesta, que se diviertan todos y que pues sea una noche bonita y de maravillosos recuerdos para todos, buenas noches y vemos inicio con nuestra calenda ¡Gracias! 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 ¡Que viva la banda filharmonica de Santiago Zacatepec! ¡Mijer! ¡Mijer! ¡Mira viva también para la banda! ¡Viva! ¡Y el progreso de Talía de Castro! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!